Un honor, sino una emoción presentar a la doctora de Mía Ángel de Tirado, amiga, colega, padre, profesora mía en psicoanálisis, cuando nos llevó durante un año a la historia del cachorro humano, psiquiatra, psicoanalista, directora de la biblioteca, Humberto López de Quijano del Instituto, pero sobre todo, como la quisimos y la queremos mamá de Mía. Ella aceptó hoy nuestra invitación a nuestra conferencia que ella misma llamó familia y enfermedad mental. Quedamos pues en el corazón de la doctora de Mía. Muchas gracias, muchas gracias, gente, y muchas gracias a todos por estar aquí. En gracia de la exposición podemos decir que la historia del ser humano se puede dividir en tres efectos, salvajismo, barbarie y civilización. Durante la primera los hombres estaban en los bosques tropicales o subtropicales y vivían en los almas, eran antiguos, se habían puesto de pie y comenzaban a hablar. Después pasaron a las cavernas donde tenían una o varias parejas y cazaban en grupo. Los bosquimanos, no bosquimanos, discúlsenme por favor, los bosquimanos existen todavía en la mitad del áfrica. Son unos pigmeos, son unos hombres de muy vanita estatura que viven en los árboles y continúan estando, digamos, en la época más primitiva de la civilización y inteligentemente no se quieren civilizar. Durante la época de la barbarie, ya los hombres y los seres humanos comen pescado, usan el fuego, crían animales y cultivan plantas. Aparece el agrado en hierro y forman una familia que Morgan, el gran civilista europeo, denomina sintásmica, sintiásmica, porque las uniones sexuales eran libres, pero se comienzan en ese momento a establecer reglas y límites a esas uniones. A pesar de esto, el trofeo es el, la mujer es el trofeo del guerrero. Actualmente esta familia sintiásmica subsiste en la religión islámica, donde un hombre tiene una esposa principal y cuantas esposas secundarias le permita su capacidad financiera. Y entre nosotros, las niñas y las mujeres de las zonas rurales siguen siendo el trofeo de los criminales de la guerra que se libra en Colombia. La época de la descivilización trae la prohibición de la consanguinidad, sobre todo entre padres e hijos, pero continúa por muchísimos siglos siendo pervertida y aún prescrita entre hermanos. Por ejemplo, los faraones egipcios eran hijos de hermanos entre sí. Las tribus en donde se prohibió la reproducción sanguínea entre parientes directos, prosperaron más rápidamente que aquellas en las cuales se seguían libremente las relaciones sexuales entre hermanos. Y aquellos crearon el concepto de genes, de donde viene la palabra genética, para delimitar las familias y prohibir la consanguinidad inmediata. Recordemos que Jacob fue a donde su pariente Labán a buscar a Raquel para que fuera su esposa. Quería conservar el concepto de genes. Cuando la humanidad ingresa al periodo de la civilización, lo hace porque la familia cindiática se transforma en la monogámica y su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la civilización occidental de la gente. Se funda en el predominio del hombre y sus fines por crear hijos, cuya paternidad no sea discutible, ya que estos hijos son los heredos directos de los bienes familiares. Se acepta y nace la propiedad privada. En el código de Napoleón, como una cosa curiosa, se le permitía al hombre repudiar a su mujer y tener una o varias concubinas, comillas, siempre y cuando no las tuviera en el hogar conjugal. Así mandaban los hombres. La familia no es solo la unidad básica de la organización social humana, sino que es la que mejor se presta para la intervención preventiva y terapéutica de la enfermedad. Es el elemento determinante de la personalidad, la buena salud y el comportamiento adecuado. La salud de la familia trasciende del estado físico y mental de sus miembros, puesto que proporciona un ambiente social para el desarrollo natural y la realización de los que viven en a parte de las religiones, la familia es la única institución que se ha desarrollado sistemáticamente en todas las sociedades y es el principal agente intermediario entre el individuo y la sociedad. Aunque la familia es universal, sus formas varían según las sociedades. La unidad familiar básica es la familia conjugal, que es la nuclear, formada por el marido, la mujer y los hijos, y tiene como función primordiales, intermediarias, para que el individuo, el cachorro humano, entre a formar parte del género humano. Por medio de sus enseñanzas, sanciones y ejemplos, se socializa a los jóvenes dotándolos de las costumbres, los hábitos, los modales, los valores y las creencias de la cultura, entendida esta, la cultura, como el arte de vivir en comunidad. Dentro de un determinado país o región, no suelen ser grandes las variaciones de forma de la familia, ya que la mayoría de ellas son de tipo similar. Es importante mencionar también la aparición de formas cuasi familiares, entre ellas las familias comunitarias, las familias de padres solos y ahora los llamados matrimonios homosexuales. La salud de una familia es más que la sumatoria de sus partes. El bueno o mal funcionamiento del grupo familiar es un factor dinámico que influye en la conservación de la salud o en la aparición de la enfermedad mental u orgánica. Algunos autores consideran que la familia occidental ha pasado de moda y ha cambiado mucho y peligrosamente por los nuevos paradigmas culturales y los desarrollos tecnológicos que inciden en la manera como se relacionan ahora los seres humanos. La aparición del internet, por ejemplo, el debilitamiento de las reglas morales que regían antes a la sociedad inciden sobre la formación de la familia y sobre la estabilidad de la familia. La familia nuclear pasa por cuatro etapas de desarrollo cuya duración es variable. Primero, la formación. Segundo, el crecimiento. En la formación está el nacimiento y la adopción de los hijos. En el crecimiento encontramos del paso de la niñez a la adolescencia y el paso de los padres de la edad madura a la vejez. Después está la terminación del crecimiento. Están los hijos que se vuelven profesionales productivos, por ejemplo. Y ahí en la última etapa la dispersión de la familia, que son hijos que se independizan, viven solos o forman sus propios hogares. Además viene la muerte normal de los padres de hijos. A medida que las familias van pasando por estas etapas identificables del desarrollo, pueden presentar crisis características que podemos identificarlas en dos clases. Transitorias y no transitorias. Entre las transitorias están los problemas planeados por el cambio fundamental de funciones. Por ejemplo, el matrimonio, el nacimiento del primer hijo, la jubilación y la pérdida de un ser querido. Entre las no transitorias están aquellas que no dependen directamente del ciclo vital de la familia, como por ejemplo, el desmembramiento, el incremento o la desmorralización. En el desmembramiento tenemos la muerte del hijo, cónyuge o uno de los padres, o de uno de los padres. La hospitalización de uno de sus miembros. La separación por las tierras. En el incremento tenemos los embarazos y los embarazos no deseados. El regreso de aquel ser que abandonó el hogar. El regreso de un padrastro o de una madrastra. Algunas adopciones. La llegada de abuelos ancianos y la llegada de huérfanos. Y la desmoralización podremos considerar. La falta de sostén económico, la infidelidad, el alcoholismo, la fármaco de dependencia, la delincuencia y los acontecimientos deshonrosos, la ira y la intimidad, las fugas, los abandonos, el divorcio, el encarcelamiento, el suicidio, el homicidio o el ingreso a instituciones por enfermedad mental. Las presiones a las cuales están sometidas actualmente las instituciones de la familia y del matrimonio, conjuntamente con el cambio de valores, han llevado a algunas personas a creer que la forma como funcionan actualmente las familias hace que están llamadas a desaparecer. Se oyen comentarios de parejas que afirman que no se casan porque, como esto se puede acabar, y no se casan. Otro ejemplo de esto es la situación de violencia de la guerra en que está Colombia y el reclutamiento de niños y niñas para las guerrillas de la FAC o de los paramilitares o de los vacíos. El sometimiento a la escabitud sexual para las mujeres y el aborto obligado de las guerrilleras hace un año indescriptible en la tarea de la familia. Todo esto lleva a la enfermedad mental. Repito, todo esto lleva a la enfermedad mental. Las sociedades españolas de agrupaciones de familiares de enfermedad mental y de los enfermos mentales la definen como un trastorno del tipo emocional cognitivo o comportamental en que quedan afectados procesos psicológicos básicos, como son la emoción, la motivación, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Lo cual dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social, inquietud y le crea un gran malestar sufrido. Para que se presente una enfermedad mental confuye en muchos factores biológicos como las alteraciones bioquímicas y metabólicas, psicológicos, como las vivencias del sujeto, sus vivencias personales, interiores, el aprendizaje mal hecho, los traumatismos, la soledad, y sociales, como son problemas de la cultura, la familia y el ámbito social. Desde el punto de vista histórico podemos decir que han existido tres tipos de organizaciones familiares a través de los tiempos que clasifico como despótico el medieval o el actual, o lo que es actual en las tribus primitivas. El patriarcal o el matriarcal, que era la clase media de nuestra cultura y hasta donde vivimos y crecimos muchos de nosotros, y el tipo compañero al cual pertenece nuestra época. La Organización Mundial de la Salud presenta tasas de enfermedad mental en las cuales considera que esta es menos lente entre las personas felices en su relación conyugal, o entre las personas que forman parte de familias numerosas, y que es más frecuente en la enfermedad mental que en las personas separadas o divorciadas, en los niños que viven solos con su madre en relación con los que viven en un hogar nuclear. Sobre este punto de que vivan solos con su madre, debo recordarles que genéticamente tenemos introyectada la imagen de un jefe varón. Las enfermedades mentales se catalogan en varios grupos. Primero, el pensamiento y la psicosis. Están la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y la psicosis aguda. Según las enfermedades del afecto. Está la depresión, el trastorno emocional, el trastorno ansioso. Tercero, las relacionadas con la personalidad. Son trastornos de la personalidad, del control de los impulsos y el consumo de sustancias adictivas. Cuarto, delimitia en la infancia y mentales. Tengo la amorexia, la bulimia, el déficit de atención, el autismo y el retardo mental. Y quinto, los relacionados con la condición o con la enfermedad mental y con la enfermedad mental. Los líos y los trastornos mentales secundarios a una enfermedad orgánica. Repito que la familia puede ser la cuna de una enfermedad mental. Y desde el punto de vista organizacional podemos decir que existen dos tipos de familia. La humanidad alucinada y la dispersa. El quesordio disfuncional es la que conduce a sus miembros a la posibilidad de tener una enfermedad mental. La familia disfuncional, de la cual nos vamos a ocupar, es aquella en la cual predomina la negatividad, con sentimientos tales como la ira, la desigualdad en el afecto, el miedo, el temor, la tristeza, la falta de respeto para consigo mismo y para con los demás, y el dolor. Además, son tan altos estos sentimientos que anulman en una familia de esta clase prácticamente a los positivos de alegría, ternura, amor, fe, solidaridad y capacidad de trabajo. Los niños creados en estas familias están llenos de desconfianza para con los demás y les resulta difícil mantener un estrés en relación con otros seres humanos, porque siempre compiten y no forman alianzas. Encontramos miembros de la familia disfuncional que por no poder manejar el estrés excesivo se refugian en el alcoholismo, la drogadicción, el divorcio, los conflictos emocionales, el abuso con los niños, la falta de apoyo emocional, la adicción al trabajo, el perfeccionismo, como la tristeza o la rigidez y el control parental extremo. Las familias disfuncionales no tienen ningún límite intelectual, financiero o social, no existen, pues no se trata de gente de más alta o más baja o más mediana calidad o menos cultura. Y no toleran a la intervención terapéutica, se oponían en otras épocas conceptos tales como la reserva familiar, la santidad del matrimonio para que hubiera una intervención terapéutica. Hemos avanzado lo suficiente para que estas familias recurran ahora a buscar en grupo ayuda. Algunas dinámicas de las familias disfuncionales son todos contra todos, que es la batalla campana. Un miembro aislado como el culpable por todos los demás, el chivo es peor. El padre versus el padre, el padre versus la madre, etc. El ódio y el rencor de un cónyuge contra el otro. La familia polarizada contra uno o contra varios dos miembros, dentro de la cual se forman tribus y sectas. Están los padres contra los niños, caso de los niños no deseados. Las alianzas van y vienen siempre agresión. El doctor Nathan W. Ackerman, de Nueva York, tal vez una de las más grandes autoridades que ha escrito sobre familia y conformación de grupos humanos, sostienen que la familia debe ser tomada como un todo y de la interacción y interdependencia de los miembros de la familia que es donde se origina la enfermedad mental o la buena salud social. Aquí las tenemos la señora de un homo, el marido, los gemelos y los niños. El proceso de realización de sí mismo que Jung llamaba individuación ocurre dentro del ámbito familiar y tiene mucho que ver con el sentido de propiedad. Cuando la persona se individualiza dice mi hogar, mi familia, mi papá, mi mamá, mi país, mi himno nacional. A su vez, la capacidad de integrarse en el espacio-tiempo de la propia existencia depende tanto de que se desprenda del desprendimiento familiar como de las exigencias del mundo exterior. Se desprende más fácil un individuo maduro y en paz y forma más adecuadamente su nuevo hogar que aquel lleno de los hijos. En este sentido, la enfermedad mental aparece como una discrepancia una contradicción no superada entre el grado de individuación con respecto a la familia y lo que reclama individualmente a la sociedad. Por eso, toda psicoterapia debe tener en la cuenta a la familia del enfermo y debe apuntar a que el tratante repare igualmente a la familia y no solamente al enfermo. pero de ninguna manera preséntese como se presenta. Preséntese como se presentan las circunstancias para formar una familia. Los vínculos familiares y de parejas son siempre internos al sujeto. Nos podemos imaginar cualquier tipo de relación pero si el sujeto por dentro no forma vínculo con el otro no hay familia. El sujeto humano nace, crece y se constituye como individuo solamente dentro de las relaciones que sean estas filiales fraternales, amigables o congurales. Aquí se establece el vínculo que finalmente lo relaciona con la especie humana. Uno de los primeros aspectos que se desbaratan en la enfermedad mental es el de la vida. Quiero destacarles la infinita y tolerancia sobre la edad de un enfermo mental. El vínculo en el caso de la familia donde uno de los padres es un enfermo mental sufre graves deterioros porque el padre enfermo no tiene control sobre sus sentimientos y actuaciones de manera que esa irregularidad del pensamiento y de la conducta incide en los niños de manera muy importante llevándolos a graves estados de confusión y de angustia. Más aún cuando se le achaca al niño consciente o inconscientemente ser el culpable de la disfunción del matrimonio pues porque nació y está ahí. Todo se vuelve un círculo vicioso de angustia, dolor, persecución, culpa y dolor. La posibilidad que tiene el individuo de conformar una familia en su mundo interior para que sea la cuna de aquella que formará posteriormente como propia en el mundo exterior cuando sea adulto depende de la formación de esa familia interna y de la identificación con sus funciones y errores. Esto significa que los padres deben trabajar que los niños deben estudiar que la madre debe cuidar la casa y ahora en el matrimonio nuestro actual de compañerismo pues todos trabajamos todos cuidamos la casa y todos sean los niños. Bion dice que el individuo humano es un animal político y no puede realizarse plenamente fuera de un grupo. Cuando el niño no incorpora a un buen grupo familiar en su mundo interior corremos el riesgo de que sufra una enfermedad mental en la vida adulta porque es incapaz de tolerar la frustración incapaz de desarrollar símbolos y no tiene el continente necesario para la diferenciación entre niño y adulto diciendo que el adulto y maduro son sinónimos. Quiero mencionarles la terrible situación de los niños de la calle los adictos los niños adictos a las drogas los niños enfermos mentales los niños sometidos a la constitución no alcanzan las palabras para describir tanto horror todas estas criaturas son en principio enfermos mentales. Nos encontramos nos encontramos entonces como dice Mercer comillas que la madurez de las partes del ser está íntimemente relacionada con su capacidad para pensar y la de comunicar por medio de las palabras. El ser mental tiene profundamente deteriorada su capacidad para pensar y para comunicarse porque no ha construido primero su capacidad de comunicarse consigo misma y con sus objetos internos. No ha introyectado objetos suficientemente buenos y la familia disfuncional no le puede ayudar porque porque generalmente no saben cómo. La capacidad de relativizar y mirar desde diferentes vértices tanto los temas agradables como los penosos es un atributo de los adultos y por eso se afirma que una persona madura es equivocada. enfrentarse como familia al cuadro de la enfermedad mental de uno de sus miembros exige un alto grado de madurez de generosidad y de renuncia sobre todo de renuncia a la fantasía narcisística de que se pertenece a grupos humanos especiales. Créanme que tener un miembro de la familia de un es una situación muy muy dura. Veamos ahora los pasos por los cuales puede pasar una familia cuando tiene un enfermo mental. Primero ignorar lo que está pasando. Hay sentimientos vagos sobre que algo malo está pasando pero lo sabemos. Segundo entre en shock al reconocerlo. Está en desesperación. Busca ayuda con gran ansiedad. está muy confusa y se estanca. La ansiedad aumenta y pelea con el paciente. Lo acusa. O cree que la situación es pasadera y es optimista. Hace cambios en la vida diaria. ¿Por qué? ocurre algo desastroso. Acepta que está porque ocurre algo desastroso. Hace por ejemplo un intento de asesinato, un intento de violación o el paciente que se pierde y aparece en cúcuta y no sabe cómo le voy a ayudar. Ahí la familia acepta que está en una enfermedad. humanidad. Entonces busca las causas, se culpa a sí misma o se culpa a los unos a los otros. Busca un tratamiento y se ve confrontada con un abanico de posibilidades que más la angustia. ¿Por qué? se pregunta ¿por qué a nosotros? O colapsa su optimismo. No ve mejoría inmediata y reacciona con resentimiento contra el médico y el paciente y contra la institución. Aquí renuncia a sus sueños. Está en dueño. Vuelve a empezar y a poner la enfermedad en perspectiva. Entonces la familia empieza su propia curación. El enfermo mental merece todo nuestro respeto porque creo que sólo el respeto mutuo dentro de la relación paterno-filial o fraternal puede permitir el desarrollo de todos los integrantes del grupo familiar que tienen un enfermo mental. Un respeto basado en la renuncia a la posición del otro. Un paciente enfermo mental me dijo alguna vez amor, valorar y respetar es para mí una forma de amar pues si amas valoras y respetas. Permítanme para finalizar que con el debido respeto les ofrezca unos consejos finales en esta charla que está destinada a las familias que tienen un enfermo mental. primero acepten los hechos la mejor manera de ayudar a un enfermo mental es recordar que es un enfermo mental y que aquí no hay culpables. Segundo, quieran a su enfermo mental cuídenlo y protégenlo. Escúchenlo, ayúdenlo en sus tareas diarias habituadas recuérdenle que debe tomarse sus medicinas hacer ejercicio y alimentarse bien. Presten atención a las amenazas de suicidio ojo con esto trátenlo con respeto y avícenle que deberá ser internado en una institución nunca le digan mentiras acompáñenlo en sus diligencias y necesidades hablen con otros miembros de la familia y explíquenles a los niños lo que pasa. Organicen turnos háganles entender que el enfermo necesitará ayuda y apoyo de todos los miembros de la familia. Por favor cuídense en ustedes mismos. Si la situación no es manejable busquen ayuda médica para la familia en grupo. No, en fin estoy con el niño porque el amor es el mejor medicamento de toda la farmacopía y el odio hace daño y no sirve para nada. Señoras y señores muchas gracias por habernos escuchado. vamos a invitar a la doctora Guiña y al doctor Iván Alberto Jiménez a una pequeña sesión de mesa redonda preguntas de media hora después de lo cual habrá un rico almuerzo. Definitivamente no es fácil y se nos olvida que ni lo que llamamos el paciente ni la familia están solos tampoco y la doctora es niña hoy nos ha mencionado muchas cosas que ojalá no hayan inquietudes en todos. Aprovecho mientras se organiza la mesa para recordarles que hoy hay cine por hoy están invitados en este mismo auditorio a las 6 de la tarde a mirar la película El Lector de Steven Daldry Alemania y Estados Unidos con comentarios de Josefina Sarmiento psicóloga y candidata en formación psicoanalítica hoy a las 6 se también para recordarles que el mes de junio es de formada académica hoy primero abre este mes la doctora Virginia Ángel de Tirado el 8 tendremos nosotros al doctor Ember Steffen que nos va a hablar sobre la influencia de la psiquiatría en la educación y el desarrollo social contemporáneo y el 15 cerraremos este semestre de jornadas hablando de psiquiatría y Borges con el doctor Oscar Ardila bueno bueno muchas gracias doctor García es un honor para mi realmente coordinar esta sesión de preguntas al lado de una profesora sin más adjetivos que ese profesora como es la doctora Virginia Ángel de Tirado creo que solo un profesor puede hacer tan sencillas las cosas complicadas mezclar a Jung avión a Ackerman y la experiencia a todos y la experiencia de muchos años de conocer toda la teoría psicoanalítica toda la teoría y muchas teorías psicológicas y y acercarse mucho al problema de los niños solo una persona con la experiencia de la doctora Virginia puede poner palabras tan sencillas conceptos tan complejos e integrados por eso como tenemos media hora para las preguntas los invito a que hagan sus intervenciones de manera corta concreta ojalá como tan corta y tan concisa y tan clara como la conferencia y bueno bienvenidos la doctora Arianna Márquez gracias doctora Hermine todo eso pensar todo eso pensar algo que también se reduce a algo básico y es que pasa con el sentido común si es común es ese sentido común si adaptando a los cambios de las décadas de las épocas pero lo que es sentido común desde un origen digamos lo creativo de los instintos de vida se perdió es lo que se perdió y cómo podemos hacer para trabajarlo de una manera más generalizada porque nosotros tenemos la oportunidad de hacer mucha psicoeducación de asegurar o de guiar a padres en procesos de crianza pero esas cosas por sentido común se perdieron mi papá dice no es que mi niña de dos años me dio una cachetada porque no quería y usted me dijo señor no no supe qué hacer quiero preguntarnos a eso un poquito doctora que nos sugiere usted con toda su sabiduría y su experiencia que nos aconseja para poder llegar más a todos yo no creo que tenga la sabiduría yo no creo tener ni la sabiduría experiencia pero la sabiduría cuesta mucho pero no muchísimas gracias por esas tan amables palabras pero si la pregunta es de carácter casi personal yo diría que la mejor manera es tanto la única manera de recuperar el sentido común el menos común de los sentidos es tanto es decir una un padre que le pega una cachetada a una niña de dos años que la niña te la da cualquier que sea indudablemente algo debe estar funcionando mal para que una niña de dos años agreda de esa manera tan tan rara a un adulto y que es su papá es decir tiene que haber un subfondo de odio y de lastimadura y de maltrato donde la niña debió aprender pues a las cachetadas y a odiar de modo que tendríamos que empezar por manejar analíticamente o terapéuticamente a esa pareja que tiene una niña que la están llenando de cosas duras yo creo que está en el contexto de la charla creo que la doctora Márquez pregunta básicamente es allí donde se gesta la enfermedad mentale creo que es como como el sentido común si hacemos las cosas bien no salen bien pero muchas de las enfermedades mentales se gestan en la familia y es la familia la que las carga lo que hace que la multiplicación sea no en una progresión analmética sino geométrica porque una familia enferma puede dejar huellas a muy largo plazo por generaciones de enfermos mentales que no sienten y necesariamente van a chénica psiquiátrica no algunos van a la cárcel como dice señor alguna otra inquietud de la familia que se me lamenta doctora nos regala su nombre y bienvenida gracias mi nombre es ¿cómo? mi nombre es con internado veía y sigo viendo con algo de preocupación desde el punto de vista social más que profesional dice que la enfermedad está como tal la etiología aún sigue viéndose como caso como lo dice entonces está muy muy respetida la doctora nos avisa juiciosamente sobre otras incidencias actuales y más en los colombianos de otras otras realidades que están causando enfermedades mentales un caso exacto que para todos ha sabido los problemas con la negrilla con las violaciones con las niñas pues etc entonces como tal aproximarse a la familia para que ella entienda la enfermedad mental cuando está tan restringida también me parece a mí que hace que la familia no tenga la posibilidad de acercarse a esa gran realidad participativa que puede estar ella haciendo por ese enfermedad mental y también por otra razón como todavía está geológicamente tan reducida y aún socialmente es una de las enfermedades que causa mayor vergüenza en la familia pues con mayor razón se esconde no se avisa no se acusa de la vida entonces si se abrieron las causas de la enfermedad mental y tenemos todavía ese cierre de la visión de ella entonces me parece que allí habría que hacer un trabajo mucho más juicioso en el campo pedagógico para estar avisando de esto que está sucediendo pues digo yo dice bien doctora muy bien doctora muy bien claro que hemos mejorado hemos mejorado de dos generaciones una generación atrás las generaciones de nuestros abuelos en los en los pueblos pequeños de Caldas por ejemplo amarraban al infierno mataban a un árbol porque no había otra manera no me remoto a la antigüedad y al medio debo porque eso era aterrador sin embargo lo que ocurre es que la humanidad no ha cambiado realmente sigue siendo la misma humanidad si ustedes es decir yo creo que cada uno de nosotros tiene la obligación de ser un mejor ser humano de hacer todo lo posible por ser un mejor ser humano porque eso trasciende hemos mejorado ya las familias con un enfermo mental no lo maltratan ya estamos ya acuden a la clínica Monserrat o a otras instituciones igualmente respetables para protegerlo ya se ve que es una persona enferma nos falta mucho todavía pero ustedes mismos que están aquí excepto pues el cuerpo docente del instituto si estas ideas les sirven para ser más tolerantes con una persona difícil e indudablemente intolerantes con el salvajismo la prostitución de niñas el maltrato la violación de esta señora del parque nacional una cosa que toca todos los extremos de la barbaridad nos llamamos civilizados pero civilizemos cada uno de nosotros y si civilizamos cada una de nuestras familias tanto la nuclear como la que nos está a los lados estamos haciendo nuestra dosis de mejoría para que estos conocimientos y esta tolerancia con el enfermo mental se extienda muchas gracias doctora me parece doctora que usted toca un punto que es bastante interesante y que me surte una pregunta también para la doctora una invitación más a que nos cuente un poco de su propia experiencia porque estoy absolutamente y creo que aquí difícilmente no lo estaríamos en referencia a que a que la enfermedad mental y la salud mental no se pueden limitar la atención y la salud mental no se pueden limitar a la sola prescripción de un diagnóstico y de unas medicaciones sino que detrás de cada enfermedad mental hay toda una familia que está sufriendo y en ese sentido es que me surgió una inquietud sobre la que la doctora nos podría ilustrar creo que grandemente no creo estoy seguro de hecho sé soy víctima de ese conocimiento de la doctora sobre el cuidado del cuidador porque es que muchas veces en este tema el sistema general de seguridad social cubre al enfermo mental pero no tiene un cuidado con el cuidado de ese tema de enfermería de la clínica lo trabajó durante un buen tiempo en razón de que es que el cuidador es una persona de altísimo riesgo de que el estado y la misma familia derive en esa persona que cuida al paciente en toda la responsabilidad como si eso fuera cualquier cosa y los cuidadores muchas veces resultan muy muy maltratados entonces me gustaría escuchar su su versión sobre eso doctor Iván la pregunta después perfectamente sabía porque traté de decirles cuídense ustedes mismos vigíense ustedes mismos asciéndanse ustedes mismos y les dije y teniendo este comentario en una familia es una cosa durísima para todo el mundo durísima para todo el mundo sobre todo porque hay que hacer una serie de cambios muy grandes en los roles pero esa persona que dice el doctor Iván que le confrían en una casa de cuidado de un enfermo mental está sometida a las presiones y a las tensiones y a las angustias más grandes que ustedes se imaginan y necesita a su vez muchísima ayuda de ahí la importancia de que la familia acuda hasta donde sea posible a psicoterapias y a tratamientos en grupo donde se bendigen las angustias donde se pueda hablar donde se puedan restablecer las cargas emocionales donde la familia forme un equipo un equipo está bien está eso un equipo para cuidar al enfermo no es fácil no es fácil ser una enfermera psiquiátrica estas niñas que nos acompañan a nosotros tienen una salud mental extraordinaria y un amor extraordinario y una capacidad humana increíble y la institución que dirige el doctor Iván pues hace que esto funcione de otra manera pero hay que prestarle protección al cuidador del enfermo mental todo lo que sea posible y todo el amor que sea posible muchas gracias doctora Herminia el doctor Germán Aguirre bienvenido doctora y profesora Herminia un honor escuchar tantas abendidas gracias señor pero disfruté demasiado y me apoyo en la última frase que dijiste quizás no rosa es decir expresaste el amor como eso que no debemos perder los seres humanos a través de ese sentido común que es menos común este planteamiento del amor es una construcción que simplemente hace que el ser humano sea el que tiene la oportunidad de darse cuenta de que existe y de que depende que existan comunidades a través de las cuales podemos ser mejores seres humanos esa frase me parece bellísima absolutamente bella y para los residentes para los estudiantes después todo un catálogo es algo bien precisamente ahora se investiga por qué el individuo tiene necesariamente una necesidad de actuarismo de vivir en comunidad y lo dice muy claro el libro nos enseña el buen ejemplo que trata tan bella es así como debemos educarnos ni con los golpes ni con la represión ni con el juzgamiento ni con el control sino con ese ejemplo es ese sentido común que da la sabiduría muchas gracias doctora Herminia usted no es buen ejemplo no yo creo que está muy claro lo que hermano dice sin palabras es decir buen ejemplo sentido común y hacer mejores seres humanos facilísimo la historia de la mañana doctora se le regala su nombre atrás de su madre mi nombre es María Teresa y una de las cosas que uno ve en la práctica es que aún la enfermedad mental es una enfermedad responsable y que el vínculo se va perdiendo cada día más si es un hijo la única persona que queda con el hijo y la mamá si es un esposo poco a poco se va quedando solo sin esposo y sin hijos y el vínculo se va rompiendo de una manera impresionante donde ese apoyo familiar tan importante para el paciente se va a desaparecer que poder hacer en esas circunstancias doctora Herminia eso es yo creo que los terapeutas también insisto tenemos ese trabajo no solo tratar no solo tratar al paciente tenemos el trabajo de acercarnos a su grupo familiar y tenemos el trabajo de tratar hasta donde sea posible de restablecer el vínculo los vínculos en el pueblo y lo repito no hay nada más doloroso que la soledad de un enfermo mental expresamente porque pues porque es un problema muy serio la gente todos somos humanos y nos cansamos y decirle a una familia que lo quiera que lo cuide que no afloje los vínculos que no se avergüence que la enfermedad mental no tiene culpables es como tener tifo o cualquier cosa eso no hay que mostrar nada más un apendicitis porque hemos de sentirnos culpables de tener un apendicitis tampoco nos sentamos culpables de tener un enfermo mental o de ser un enfermo mental esa es la otra parte de lo que nosotros tratamos de hacer aquí en el instituto bajo las órdenes de que el enfermo sienta que no es malo aquí no es nadie malo nada esto es un proceso de 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 eso se le va a la moral la palabra de la palabra medieval o la idea medieval de que el enfermo era un maldito de Dios y estaba poseído por el diablo etcétera 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 la tenemos que enterrar por completo la única manera de darle a ese padre abandonado a ese marido abandonado porque es un enfermo mental es haciendo charlas y como hablando con la familia acercándola explicándole yo les aseguro que en el fondo de todos los miembros de esa familia tienen que crear un recuerdo de amor y de ternura y de respeto por el padre o por el mal enfermo y por el deseo de llevar y eso es la mejor psicoterapia a mejor necesidad estoy de acuerdo doctora que mire yo lo que opino es que en realidad eso es lo que realmente enastece nuestra labor y creo que es el punto más alto en realidad de la medicina porque nosotros los que estamos aquí regularmente tenemos que recibir a esas personas que realmente en su mayoría tienen una gran dificultad de la relación objetal con el mundo que una buena parte que son los esquizofrénicos han roto definitivamente esa relación y no les interesa y nosotros enfrentamos eso con un estoicismo y con una dosis importante de teorías y de disposición mental para tratar de acompañar a esas personas y tratar de acomodarlos en un sistema que no acepta ese narcisismo extremo de la no relación si eso somos nosotros que digamos tenemos la vocación el entrenamiento como será una familia que solamente sea acompañada por el amor y a veces uno duda que sea tanto el amor cuando pasan cosas como esta que usted pone de presente el enfermo tarde que temprano se va quedando solo esta casa por ejemplo tiene algunos que ya traerle los familiares es dificilísimo yo a ese respecto le quiero decir que en una ocasión esto pues obviamente la medicina y en especial la psicología siempre han aprendido de la enfermedad y de lo extremo en alguna ocasión una jueza de la república me llamó cuando yo era psiquiatra por encima y me dijo ¿qué hacemos con ese señor? que es que ninguno de los familiares quiere ir por él al anexo psiquiátrico no al anexo de la picota en aquella época había dicho y ¿por qué no me cambie ese dictamen para que pueda salir solo? le dije como va a salir solo desde hace 20 años pues no no doctor pero es que usted me pone en la situación que lo tengo que tener ahí de por vida le dije pues es que usted me pone en la situación que yo no puedo asumir la responsabilidad y esa persona que no tiene un contacto con la sociedad hace 20 años de que usted lo ponga en la puerta y le diga hasta luego porque el doctor Jiménez dijo que usted ya no necesita tratamiento intrahospitalario de ese tamaño son las cosas en el extremo por supuesto pero así va sucediendo hasta en las mejores familias literalmente no lo digo como una figura sino porque en las mejores familias también el enfermo mental se vuelve un asunto complicadísimo y realmente el que menos sufre de eso cuando ya ha hecho su nicho de esquizofrenia crónica lo que uno ve es decir el que menos sufre de la situación realmente es el enfermo porque ella hizo su propio mundo de mente pues los otros tienen que la responsabilidad de cuidarlos es muy difícil lo que usted plantea y eso que estoy hablando de los esquizofrenicos ni que hablar de los trastornos de personalidad esos borderline que llegan al consultorio y cada uno de ustedes sentado ahí tiene la sensación de que ojalá no hubiera llegado entonces si uno piensa así como serán los pobres familiares y les toca vivir con él y todo esto es facilísimo aquí en un auditorio en donde la mayoría pienso que todos son terapeutas pero imagínense usted esto en otro contexto por ejemplo imagínese que este auditorio fuera de abogados es muy difícil la situación de un enfermo mental en el seno de la familia tal vez es en el mejor sitio que uno podría por sentido cómodo ubicar a un paciente pero es el mejor lugar a veces no es el mejor lugar para todos bueno se nos cumple el tiempo muchísimas gracias nuevamente doctora Herminia quedan todos invitados a compartir el almuerzo por juventud por juventud la inclusión gracias gracias gracias